¿Qué es la Fuerza Armada? El Instituto de Ayuda Financiera permitió al INVAP hacerse con 569 millones de pesos, fondos con los cuales se financiarán diversos proyectos. Entre las iniciativas tecnológicas que se verán favorecidas por la operatoria, se incluyen la producción del vehículo aéreo no tripulado, BANT, embarcado de alas rotatorias RUAS 160, destinado a la Armada Argentina. El desarrollo del prototipo de radar de apertura sintética para todo tipo de vehículos no tripulados y el prototipo de radar antirón. Vale recordar que en diciembre de 2021 se avanzó con el procedimiento de contratación directa administrativa, que tuvo como objeto contratar al servicio de construcción y entrega, en prioridad a la Armada Argentina de un BANT, embarcado RUAS 160. El monto del acuerdo ascendía a la suma de 1.770.000 dólares, suma que incluía la entrega de una unidad de preserie con motor, una estación de control portátil compuesta por dos maletines rigidizados, un gimbal electro-óptico FHD, un sistema IR, un telemetro, un sistema de comunicaciones de medio y largo alcance, una estructura convencional robusta y un sistema de transmisión satelital para video online media-baja definición. El contrato también comprendía la obligada certificación de aeronavegabilidad del BANT de alas rotatorias por parte de la DIGAMIC. El sistema RUAS 160 está integrado por el vehículo aéreo no tripulado de alas rotatorias y una consola de monitoreo y control desde tierra. Se complementará con un conjunto de equipamiento transportado que permitirán configurarlo de acuerdo con la misión que se requiere. En cuanto al desarrollo de un radar de apertura sintética para vehículos no tripulados, es muy probable que el mismo esté directamente relacionado con el RUAS 160. Pese a que tampoco se especificó la variante del radar anti-drone, el mismo podría tratarse de un modelo de la serie RBT, la cual según INVAP, constituye una nueva familia de radares de vigilancia terrestre, diseñados para mejorar la detección de todo tipo de objetos móviles muy lentos, tanto en tierra como en la superficie del mar, contando también con capacidad de protección anti-drones. ¡Gracias!